Es una batalla muy sádica y muy complicada Ya mira ¡Ting! Mira, no lo perdéis, porque veis Es que mira el tiempo como baja de rápido Y no se darle mucha prisa en volver al pueblo Y para ganar la estatua, se acaba No se, es que fíjate Le acabo mucho tiempo a luchar contra dos enemigos y ya Porque si se arriesga demasiado, nada, se acaba el tiempo Mira, mira, 0-0-0-5, uuuu Uy, es que, está muy ajustado Mira, mira, 0-0-0-0-3, que bonito, que hermoso Ya, si mira, vamos a poner el final Ooooooh, no lo he conseguido Casi, casi Le ha faltado, además ha dicho que le faltaba un golpe Eso es cruel, eh Hombre, a ver Es que, está muy ajustado A ver, lo hemos comentado Por algo es el último punto El último, la última dificultad del juego O sea, por algo lo es ¡Boom! Otra vez Nada, es que... Rip, rip, rip Se arriesga, se arriesga Porque como mucho tienes que luchar contra dos enemigos Antes de volver a la estatua Pero, uff, como tarden un poquito más en salirte O tardes un poquito tú más en volver al pueblo Nada, ya se acabó Ya, ya, ya Uff, 0-0-0-3 Que bonito, los clutch Sí, es que... Es que... Es impresionante como lo ajustan el tiempo ¿Ves lo que decíamos? No es lo mismo coger las del single segment Que han sido cosas de, pues no sé Eh, 12, 15, 18 segundos A ver, a ver, ahora ¡Tatatatatatata! ¡Uuuuh! Ahí, ahí, ahí 30 segundos 30 centesimas Ahora sí lo he conseguido Mira, te has dado cuenta Apostímate 0-0-0-3 Es que, claro ¡I'm speedbreak!